Muy buenas a todos, hoy tenemos nueva review en la guardia de los saurios y como podéis ver se trata de un gigantesco Brontosaurus excelsus y como habréis podido leer ya en la descripción del título del vídeo, se trata de una figura de Guillerm Bilisky un artista que crea unas figuras realmente increíbles con unos detalles que os van a dejar embobados ya os digo, yo he comprado esta figura porque me encantó al verla y también quería de alguna forma contribuir con los artistas de figuras de dinosaurios ya que me encantaba tener una figura realizada por otra persona que fuese de dinosaurios y claro, pues a mí me hace muchísima ilusión traer esta figura al canal y espero que Guillerm Bilisky tenga una cantidad de gente que le compre figuras enormes porque hace un trabajo de 10, ya os digo, os dejaré las redes sociales para contactar con él en la descripción del vídeo por si a alguno os interesa ver pues sus trabajos y ya os digo, si os interesa alguna mejor hablar con él directamente o decídmela a mí, intentaré ya hablar con él, pero ya os digo, es una auténtica pasada lo que hace porque es un gran paleoartista y bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la review está muy basada en la película de Land Before Time, o como se la conoció aquí, En busca del valle encantado esa película en la cual vemos a la madre de piecito o pie pequeño y aquí podemos ver algo que sería bastante parecido a los prontosaurios que vimos ahí por eso mismo me hacía muchísima ilusión traer también esta figura porque esa película me encantó y tenía cierta reminiscencia a Land Before Time con la figura me vino esto, no venía con una caja pero sí que vino con unos papeles como podéis ver aquí en portugués pone Reino Antiguo, Reino Antiguo, Brontosaurus Excelsus, Zeus, se llama Zeus el brontosaurio, como hacen con PNSO y todo eso, que le ponen su propio nombre aquí vemos pues el tamaño que tiene con un humano también aquí pues Brontosaurus, el cuyo nombre significa lagarto del trueno bueno, esto es lo que viene siendo una descripción bastante bien hecha sobre el brontosaurus además aquí pone que el texto ha sido realizado por el paleontólogo Bruno Navarro o sea que también está certificado por un paleontólogo aquí vemos como Guillerm Bilisky hace sus figuras la verdad que este hombre tiene un talento increíble aquí vemos como contactar con él, aunque yo os digo, mejor hablar por las redes sociales que os dejo abajo y detrás vemos pues lo que viene siendo una imagen chulísima del Brontosaurus, Reino Antiguo es una colección de figuras me imagino, Reino Antiguo y aquí vemos el certificado de autenticidad Guillerm Bilisky Art, la número 20 de 100 o sea que encima de todo me puedo considerar afortunado afortunado en los dinosaurios, desafortunado en el amor no, me va muy bien en el amor o sea que me puedo considerar afortunado porque es la 20 de 100 o sea, este hombre ha realizado pues una serie de figuras y la mía es la número 20 colección Reino Antiguo 7 Zeus, gracias y la firma de Bilisky este es su símbolo de su Instagram y bueno pues a ver, esto es lo que trae la figura y luego pues toca la figura y podemos ver que esto tiene una medida de 66 centímetros de largo 66 centímetros, que barbaridad y de alto hasta la parte más alta que es aquí en el cuello vemos que tiene unos increíbles 15 centímetros de alto es una figura grande también es lógico porque está a escala pues yo diría que está a escala 1.35 pero creo que está un poco menos de todas formas, ahora lo veremos junto a otras figuras para que veáis la escala que tiene bueno, voy a hablaros brevemente del Brontosaurus el Brontosaurus excelsus cuyo nombre significa lagarto del trueno alto fue un dinosaurio herbívoro saurópodo diploócido que pues vivió hace 155 a 152 millones de años en Norteamérica en el periodo Jurásico Superior tiene tres especies esta, la Excelsus la Parvus y la Yannapi la especie tipo, la Olotipo sería la Excelsus también deciros que esta especie medía en torno a 23 a 24 metros de largo y llegaba a una altura de 5 metros de alto pesaba alrededor de unas 18 toneladas y aunque no tenemos un cráneo de Brontosaurio todavía en buen estado o no se ha encontrado ninguno tampoco digamos que se suele asemejar bastante al del Apatosaurio por eso la cabeza se ve bastante parecida a la del Apatosaurus también deciros que este dinosaurio hubo un tiempo en el que no era Brontosaurus sino que dejó de existir el género, la familia de Brontosaurio y luego en 2015 se volvió a recuperar siendo ahora pues una familia válida dentro de los taxones de dinosaurio de que salió también en algunas series documentales pero sobre todo en Gertie el dinosaurio el cual salió en 1915 por Windsor MacLeod y también en la película de El Mundo Perdido de 1925 luchando contra un alosaurio de Charles Knight y bueno vamos a pasar a ver la figura y bueno como podéis ver el nivel de detalle de esta figura es absolutamente increíble fijaos como se ven todas las escamas los pliegues de la piel la cola es que claro estamos hablando de una figura realizada por una persona que es un artesano o sea que conoce perfectamente como es el dinosaurio es que es increíble ya os digo se ve bastante bastante bien el cuello como podemos ver pues es un cuello de un grosor bastante considerable debido a que es un diploócido muy parecido a lo que es un apatosaurus la cara que pues a ver si puedo enfocarla bien porque la verdad que la cara es lo más bonito de la figura fijaos como se ve ese ojo tan bien realizado ese agujero de las fosas nasales también por el otro lado os voy a enseñar más está muy muy bien realizado guay es que es tan grande que para girarlo ya os digo es increíble madre mía esta figura es pues eso una escultura prácticamente y no pesa nada pesa poquísimo pesa muy muy poco guay el pecho está muy bien realizado fijaos las vértebras recordemos que tenían forma de Y además aquí tiene estas protuberancias que tenían muy muy parecidas a la patosaurio las patas fijaos la garra típica de los saurópodos muy chulo la verdad se ve muy bonito aquí pone pues eso Zeus 2022 Pilisky o sea que ha puesto su sello guay las costillas fijaos como se marcan aquí en en la barriga las rodillas qué bonita madre mía es que es una pasada de figura muy muy bonita la cola fijaos la cola se ve muy bien además está muy bien realizada qué chula es increíble lo bien realizada que está la figura me encanta y fijaos también esta línea que tiene por aquí así como un músculo que le llega hasta aquí o sea es que es increíblemente detallada la zona de arriba toda esta parte de arriba fijaos qué chulada ya os digo el trabajo aquí de esculpido por parte de de Pilisky es pues eso es de 10 ya os digo o sea se ve muy 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 bonita las arrugas todo pues eso chicos esto es el Brontosaurus de Pilisky voy a poner para que lo veáis un poco mejor así bueno y algunos me dirán las recomiendas pues a ver es una figura muy cara ya os digo a mí me ha costado tres cifras o sea ya pero porque quería tener una figura de esta artista y porque el Brontosaurus es uno de mis aerópodos estrella y claro es una figura cara entonces no la recomiendo tanto pero si os da igual o sea si queréis tener una escultura en vuestra casa preciosa del Brontosaurus también os digo que la calidad también acompaña al precio porque hay algunas figuras de Namu que cuestan tres cifras que no tienen el nivel tan alto de detalle que tiene esta figura entonces claro ahí ya sería cada cual pero vamos yo la recomiendo si si estáis dispuestos a tener una figura de esta calidad en vuestra colección también os digo que el chico Bilisky me ha tratado muy bien es una figura muy recomendada y solo la podríais adquirir obviamente si se la compráis directamente a Guillerm Bilisky muy chulo la verdad guau como se ve que chulada de figura madre mía es increíble bueno pues dicho esto voy a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y primero vamos a compararla con la figura del apatosaurus de Howlongwood que bueno podemos ver si me dejan y pueden salir dentro de de cámara que son dos figuras casi del mismo tamaño y bueno la calidad de las dos es increíble es increíble porque vamos son pues eso dos figuras de sobresaliente fijaos como se ven las dos juntas se ven bastante bien ya os digo voy a juntar un momento las cabezas para que veáis para que veáis como se ven las dos a ver muy chulas fijaos que bonitas y ahora pues voy a hacer otra comparativa voy a tener que quitar al apatosaurio porque si no no cabe y voy a poner al diplodocus y bueno ya podéis ver que no cabe es que no cabe ni dentro de la mesa ya o sea es increíble madre mía chicos menudos titanes ya os digo todos estos el apatosaurus el diplodocus todos estos convivieron y están a esa escala a 135 y ahora sí que puedo decir que este este dinosaurio está a escala porque este este medía entre 4 metros y medio o así y el prontosaurio llegó a medir 5 metros así que si están a escala es que no cabe voy a enfocarle en la cara para que lo veáis mejor están ahí los dos juntos y bueno pues tenía que poner a mi figura de dinosaurio preferida y la voy a poner y para finalizar voy a poner la figura de Eli Shadler aquí voy a quitar al dinosaurio para que veáis el tamaño con una figura de humano a escala 135 la verdad está muy bien está muy bien y ya os digo es una una figura de 10 bueno pues nada chicos lo dicho un abrazo muy fuerte si os quiere muchísimo espero que estéis todos muy bien y lo dicho suscribíos al canal y darle a la campanita para que youtube os avise de todo lo que vaya haciendo cualquier cosa que suba al canal os lo notifique también pues eso darle un fuerte like por este precioso brontosaurus Zeus y bueno pues nada más lo dicho nos vemos en el próximo vídeo adiós el próximo vídeo ¡Gracias!